Damas y caballeros, con ustedes, Fernando del Solar. Muchas gracias, Fer, gracias por permitirme compartir este momento con todo tu auditorio. Un gusto para mí estar aquí. Después de todos los golpes que te ha dado la vida, ¿aún crees en el amor? Eh, sí, sí, todavía creo en el amor. Fiacientemente creo en el amor. Pero hoy, que estoy del otro lado, que llegué a la orilla y puedo voltear a ver todo lo que pasó, hoy entiendo que el amor no duele. Lo que duele, ¿sabes qué es? Es el ego. El amor es la vibración más alta, es lo más hermoso que hay y lo puedo ver cada vez que veo a mis hijos. ¿Qué es para ti eso de la felicidad? Como tenemos un error cuando vamos en búsqueda, cuando lo mejor es estar en felicidad. Es un estado, es un estado de vibración. Tiene mucho que ver con el amor también. Y la felicidad es lo máximo, sonreír es lo máximo, estar contento, estar alegre. Librar en positivo es una chulada, hombre. A poco no. Oye Fer, ¿cuál aquí entre nos? No nos escucha nadie. ¿Cuál crees que sea tu talón de Aquiles? Dejaba que la gente pasara por encima de mí por el miedo al que dirán. O muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, terminaba haciéndolas para ser aceptado, para que me quisieran, para que me aprobaran. Fíjate que en la Kabbalah dice mucho que detrás de una maldición se esconde una gran bendición. Después de haber estado un rato en el ojo de la tormenta y que se diga y se les diga de ti, que hablen, deshablen, que todos opinen. ¿Cómo has aprendido a lidiar con eso? Ay, el que dirán es horrible, es horrible, es horrible. ¿Sabes lo que era para mí? De repente levantarme y ver una portada de revista donde me daban por muerto, o donde estaba en el hospital, o se habían metido con mi familia, o habían paparazziado, o estaban hablando de mis hijos, o de la mamá de mis hijos. Entonces, era horrible, al principio me hacía muy mal y tenía muchas recaídas. No está padre, no está padre. Es una de las cosas a las cuales uno como persona pública siempre está expuesto, ¿no? ¿No estás cansado que siempre te pregunten lo mismo? La neta sí, sí me da harta hueva que me pregunten lo mismo, porque ya pasaron como dos, tres años y bueno, que si tu relación está bien, que si está mal, y bueno, que cómo está el tema jurídico, bueno, todo eso ya está en manos de la justicia, lo aclaro por última vez, ya estaría bueno que exigiéramos todos contenidos con mayor sustento, preguntas nuevas, preguntas distintas, preguntas diferentes, y no siempre hablar de lo mismo, que lo que hizo, que no hizo, que lo que dejó de hacer. Pero ya no, ya basta. ¿Qué quiere hacer Fernando de su vida? Solo el aquí y ahora, es todo lo que hay. No el antes, no lo que viene, sino el aquí y ahora. Esto es lo único que tenemos. Pero si yo tuviese que elegir un proyecto, sería un proyecto donde pueda divertir, entretener, compartir con la gente, jugar, de concursos, mezclado con un programa de entrevistas, de ayudar a aterrizar conciencia, donde me divierta. Hoy me gusta estar y hacer solo lo que me divierte. Intento no hacer las cosas por compromiso. Oye Fer, ¿qué tipazo que gusta haberte tenido aquí, en este lugar, en este foro? Que nos hayas compartido tantas cosas, tantas intimidades, tantos secretos. Y bueno, un gusto, espero que estés aquí pronto otra vez con nosotros. Como dices tú, arriba los corazones. Gracias hermano, arriba los corazones.